Quizás somos los locos incurables, tal vez somos los chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisiera tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Mi mirada soy yo y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar, tu pirata soy yo Tu querido aján de amor, en mi flor tu nombre va Tu pirata soy yo Porque no he entendido que no hay edad Con no razón ni condición ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La cuerda del tribón abrazaremos Rungo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando en un velero por la espuma Tu pirata soy yo Mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar, tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor, en mi flor tu nombre va Tu pieradazo Tu pierda soy yo Gracias por ver el video.